Bueno, en horas de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando personal de maestranza se acerca a la institución para realizar las actividades, observa que la ventana por la cual atiende el kiosco ha sido barreteada y que también hubo intentos para entrar a la cocina. Se da aviso a la vicedirectora, se llama a los concesionarios del kiosco, que es un trabajo familiar, por eso se optó la cooperadora para darle esta concesión. Y bueno, lamentablemente ellos vienen a constatar que hay un faltante de 300 pesos, se observa en la mercadería toda tirada en el piso, y bueno, hemos sido víctimas de un hecho de delincuencia que nos golpea y nos preocupa. Es una escuela muy grande, ¿por dónde ingresan estos delincuentes? En realidad no podemos precisar, en función de que tenemos, estamos en obra, que ese podría haber sido un punto vulnerable de ingreso, estamos chequeando información con las cámaras de seguridad que enfocan el frente de la escuela, y nuestras propias cámaras, y estamos rastreando la información de alarma. No sé mucho más que agregar, porque impotencia. Llegar, encontrar todo tirado, mucho sacrificio, la escuela se porta muy bien con nosotros, creo que nosotros también con el colegio. Te da mucha bronca, porque uno labura para todo esto.